Acompañame a hacer zona media Hola, acompáñame a hacer zona media Es la zona que más me gusta trabajar Bueno, arranco haciendo la rutina de la mañana Como siempre Ahí me cambio, me peino Voy a tomar agua y ya estamos para salir Grabé algunos de los ejercicios Si quieren la rutina me la pueden pedir y la dejo en los comentarios En algunos de los ejercicios Intento agregar pesos para mejorar la efectividad Y nada, les quería agradecer un montón Por el apoyo que tuve recibido Gracias, chao Solo recuerdo lo que tiene